...en casa de unos ancianos, ¿no es cierto? Que no tienen mayor negocio, que dicen que incluso podrían haberse confundido estos delincuentes. Nuestra compañera Carla Tencio a esta hora del día se encuentra en el lugar para darnos todos los detalles. Incluso vemos, Carla, buenos días y el pase para ti. Detrás ya hay una cinta aislante de peligro en la casa. Adelante. ¡Gracias! A este pasaje son casas muy sencillas, personas que están terriblemente angustiadas. La vivienda que ha sido atacada es la del señor Antonio. Él vive aquí hace bastante tiempo junto a su esposa y su nieto, un joven adolescente. Y aquí justamente estos delincuentes dejaron tres dinamitas. Una solamente es la que llega a explotar y ha reventado toda la luna de la puerta de la casa del señor Antonio, dejándolos en total conmoción. Buenos días, señor Antonio. Se puede acercar para poder conversar un poco con usted. Cuéntenos, ¿a qué hora y cómo empieza esta situación? Entiendo, usted estaba cenando con su familia cuando detona. Un cincuarto, así es, un cincuarto. Un cincuarto, yo estaba cenando, yo estaba viendo el noticiero, ahí nomás vino la explosión. Yo no sabía de qué. Yo pensaba que se ha reventado la luz, medidores, pero cuando miro, toda mi puerta estaba volada. Usted no ha sido víctima de extorsión. No, yo no, extorsión no, yo trabajo en la fábrica y yo vivo de mi trabajo. Usted me contaba que ya hace tiempo está jubilado y sin embargo tiene que seguir trabajando para llevar alguito en el día a día para la cama. Yo estoy jubilado, pero yo sigo trabajando. Hola. No ha podido ni dormir en toda la noche. No, no, todas las noches no he dormido. De hecho, cuando hemos llegado aquí, compañeras, justamente el señor Antonio estaba aquí, sentadito en la puerta de su casa, muy angustiado. La policía ha estado realizando patrullaje en la comisaría de Montserrat durante horas de la madrugada. Pero hay vecinos que también estaban afuera y estaban muy nerviosos. Nos decían, no han podido dormir en la noche con el terror y ese sonido, el estruendo tan fuerte que hizo en ese momento la dinamita. Y con la preocupación de que puedan regresar estos delincuentes. Incluso sin saber por qué habrían tomado esta decisión. Señor Antonio, ¿qué le pediría usted a las autoridades ante lo que ha pasado? Más seguridad, pues, seguridad. Ahorita no hay seguridad, en todo sitio hay matazas, ¿no? Porque necesitáramos una seguridad ya. Porque cada extrusión, hay muchos delincuentes, demasiado. No debe ser, no hay participación en este país, ¿no? ¿Qué ve usted por su vida, señor Antonio? Claro, claro que no, mi familia imaginaba, ¿no? Porque ellos es lo que viven acá, yo voy a trabajar, ¿no? A veces ya vengo, a veces yo trabajo noche. Yo vengo la mañana y trabajo el día y vengo las ocho de la noche. Entonces, mi familia es lo que pasa. Señor Antonio, está bastante nervioso. Sabemos que está haciendo todo su esfuerzo por estar, tratando de estar tranquilo para conversar con nosotras. Sin embargo, está bastante preocupado. Ha estado aquí la policía personal de UDEX también, que pudo revisar estos artefactos explosivos, esta suerte de bombardas. Sin embargo, los nervios persisten, por supuesto. Entendemos perfectamente al señor Antonio y le agradecemos que tenga estos minutos para conversar con nosotros. Yo quería saber si hay peligro de que la vivienda que vemos que es precaria pueda verse afectada más adelante por esta explosión, si de repente los cimientos o alguna pared está en peligro de derrumbarse. Felizmente no, no han sido afectados los cimientos de la vivienda, solamente ha sido la luna, pero esto porque ha reventado solo uno de los artefactos explosivos. Si hubieran reventado los tres, como nos comentaban, también los vecinos hubiese sido terrible, no solo para la familia del señor Antonio, sino también para quienes viven en la misma cuadra. Bien, Carla, agradecerte por esto y de verdad que las autoridades saben algo por devolverle la calma a quienes viven en este lugar.